La meditación que les voy a enseñar hoy es una de las que recomiendo para el año 2020. El año 2020 es un año de construcción maestra. Todos los que son de dobles números, 11 o 3, 3, 2, 2, son números maestros. Este es de construir. Y por ser un número maestro se va a enfocar mucho en nuestro corazón y en nuestra intuición. Entonces una de las meditaciones que Kundalini Yoga tiene para expander nuestra intuición es repitiendo un mantra. Ese mantra significa existe un creador para toda la creación. Todo es una bendición de ese creador. Y esto viene a nosotros a través del Guru. Recordemos que nuestro Guru es nosotros mismos. Siempre cualquier duda que tengamos va a estar dentro de nosotros si tenemos el tiempo para cerrar los ojos y escucharnos. Entonces este mantra nos va a ayudar a amplificar esa intuición, esa conexión con nuestra propia sabiduría. Y bueno, lo otro es, es importante mantener un espacio positivo durante la meditación y un poco después. Por esa misma amplificación que nos trae, necesitamos mantenernos en positivo para que sea mucho más beneficial para nosotros. Entonces vamos a empezar. Vamos a repetir un mantra. Ek on kar, sad guru prasad, sad guru prasad, ek on kar. Hay una canción muy linda de J. Jack Dish. Les voy a dejar el link aquí abajo para que puedan ponerla si quieren y que las acompañe. Y probar las dos cantando solos y con la música. Es muy linda. La idea es mantener pensamientos positivos inmediatamente después porque también es muy poderosa. Entonces vamos a empezar con la espalda derecha. Los brazos estirados. Primero vamos a entonar el mantra de inicio con los ojos cerrados. Inhalamos. 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 Retenemos el aire. Exhalamos. Estiramos los brazos. Vamos a abrir los ojos un momento. Las manos en Gyan Mudra, que es uniendo el dedo índice y el pulgar en los dos. Brazos estirados, espalda derecha. Cerramos los ojos y empezamos a cantar. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Y esta meditación aquí la voy a grabar por 11 minutos, que es lo que se recomienda hacer todos los días. Bebunca, inhalamos, retenemos, cerrando todos nuestros músculos de los esfínteres, de Mulavanda, apretando todos los músculos de nuestro cuerpo. exhalamos, otra vez inhalamos todas las fibras de nuestro cuerpo, las contraemos, exhalamos, una vez más, inhalamos, contraemos, exhalamos, nos quedamos con los ojos cerrados un momento, respirando, en este momento podemos traer algo positivo o simplemente dejar que esa sensación, esa energía, circule por nuestro cuerpo, Satna.